Música Imagínate que desde muy niño te llevaba flores, te daba mi abrigo, imagínate Antes del triunfo revolucionario de 1959, el pueblo de Cuba carecía de las más elementales oportunidades de desarrollo, especialmente en el campo de la educación. Al hijo de un campesino u obrero, le era casi imposible llegar a ser algún día un profesional. Había hijos de familias pobres que a costa de sacrificios extraordinarios podían llegar a los estudios superiores. Pero la mayoría de ellos no tenían la oportunidad de aprender las primeras letras. Existían regiones enteras de Cuba donde nunca habían visto un maestro. Cuando el gobierno revolucionario toma el poder, encuentra un sistema educacional que ofrecía un cuadro desolador por su insuficiencia, su abandono. La educación se convirtió en una tarea de primer orden. Se crearon 10.000 nuevas aulas y en correspondencia con ello, 10.000 plazas fueron puestas a disposición de los maestros desempleados. Sin embargo, el principal problema estaba en las montañas. La población infantil en las zonas rurales era extraordinariamente grande. Ante esta situación, el gobierno solicitó voluntarios entre los estudiantes de la enseñanza media. La respuesta no se hizo esperar. Y así, el país pudo contar con varios miles de maestros que fueron a llevar el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas, defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. El 22 de diciembre de 1961, en multitudinario acto, Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo. Se crearon nuevas escuelas primarias y secundarias en todo el país y se llevó a cabo una gran contienda para que todo el pueblo continuara estudiando hasta alcanzar niveles educacionales más elevados. En Cuba, la educación es un derecho estipulado en la Carta Magna. En el artículo 51, la Constitución de la República señala que todos tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, semi-internados, internados y becas de todos los tipos y niveles de la enseñanza y por la gratuidad del material escolar. Actualmente, en la isla el sistema educativo está conformado por cuatro niveles. La educación preescolar, que no es obligatoria, va de los seis meses a los cinco años. La educación primaria es obligatoria, de los cinco a los once años, pero se imparte a niños y adultos. Esta se divide en dos ciclos, preparatorio de primer a cuarto grado y culminatorio quinto y sexto grado. La educación general media comprende dos niveles, la educación secundaria básica del séptimo al noveno grado, equivalente a la secundaria, y el ciclo medio superior o preuniversitario, equiparable a la preparatoria, que comprende del décimo al duodécimo grado. La educación superior es el nivel máximo de formación, es decir, la universidad. Su acceso está regulado por un examen de admisión correspondiente a cada especialidad. La mayoría de las carreras universitarias cubanas se desarrollan de acuerdo con un plan de estudio de cinco años, seis años en el caso de la carrera de medicina. En el país existen más de mil círculos infantiles, donde 150 mil niños desde los 14 meses hasta los seis años reciben sus primeros conocimientos. Magaly Prieto es directora de uno de los círculos infantiles, lleva 43 años trabajando con la primera infancia y dice que el objetivo de esta etapa académica es que el niño desarrolle una motricidad fina. Ahí en el juego, ellos ofertan las vivencias que van adquiriendo cada día, en cada argumento, se interrelacionan unos con otros y ahí es donde ellos van manifestando todo lo que van aprendiendo. El médico en el policlínico, el constructor en la construcción, el maestro en la escuelita, y esas vivencias son las que van motivando al niño a que aprenda mejor en el juego lo que se le va desarrollando. La jornada inicia a las seis de la mañana y en ocasiones se extiende hasta las siete de la noche. Durante este tiempo, los pequeños realizan actividades de imitación donde asumen roles tanto de la vida profesional como de los quehaceres en la casa. Llegan de la casa, en esa área de formación se hace el maquitín, se informan los objetivos del día, se informan las enfermerías del día, y si hay una enfermería muy significativa, los niños preparan una actividad cultural relacionada con ese tema. Y de otra manera también se analiza, en lo que nosotros lo llamamos unos diez minutos de conversación inicial, donde los maestros intercambian con los estudiantes sobre la situación nacional, el acontecer nacional e internacional. Eso se hace todos los días. Conocen la situación que hay ahora con Irán y el peligro de una guerra mundial, todo eso, por supuesto, adaptados a cada nivel. A un niño de primer grado se le dice de una manera diferente a un niño de sexto grado, pero conocen todo eso. El horario de clase comienza a las siete menos ocho menos diez, hasta las doce y media aproximadamente, después desde las doce y media hasta las dos, hay un descanso activo, ese descanso activo incluye el proceso de almuerzo, el resto del tiempo los niños están haciendo las actividades que ellos desean. Pueden ir al laboratorio de computación, pueden ir a la biblioteca escolar, pueden jugar en las áreas de la escuela. A las dos de la tarde se reinicia nuevamente la sesión de la tarde con otras actividades que están comprendidas en el programa de estudio. Dentro de ese día puede haber actividades de apreciación de las artes que trabajan con los instructores de arte. Puede haber computación con los profesores de computación, puede haber deporte con los profesores de deporte. Uno de los ejes transversales que tiene el programa de educación para la salud es la parte nutricional, la parte de las medicinas verdes. Entonces nosotros afortunadamente tenemos estos murales que le brindan esa información a los estudiantes. Muchas de estas plantas nosotros las tenemos físicamente en la escuela. Los niños aprenden también a cómo consumir mejor los alimentos. En la asignatura de ciencias naturales también aprenden los beneficios de una alimentación equilibrada. Pero además los maestros lo utilizan en tareas de investigación para que los estudiantes vayan de manera independiente a investigar para que les es útil cada uno de los que aquí se muestra. De primero a tercero damos una asignatura que se llama El mundo en que vivimos. Es una combinación de elementos de apreciar la naturaleza, conocer todo lo que nos aporta la naturaleza, cómo cuidarla, protegerla, algunos elementos de la historia de Cuba y algunos elementos de geografía. Es como una mezcla muy sencilla al nivel de esos niños que los va preparando para en quinto y sexto dar ciencias naturales como asignatura y geografía de Cuba como asignatura. Los estudiantes a partir de tercer grado dan lengua inglesa como elemento básico. Es un inglés básico. Dan desde tercer grado hasta sexto grado. Después de esta asignatura se continúa dando la secundaria básica. Los niños tienen como objetivo fundamental primero conocer los periféricos de las máquinas, en la medida que van pasando de cada grado empiezan a trabajar en Power. Segundo grado empiezan con PINE, tercero empiezan a trabajar con el Microsoft, empiezan con Word y así sexto es Power Point que ellos hacen su show, marcados prácticos, que le matan, los hacen aquí en Diapositiva. Todos los meses nos reunimos con la familia. Vienen todos los padres de cada grupo. El papá conoce el sistema de conversación y sabe que él está en la casa. La reintroducción de los laboratorios de física, química y biología en la enseñanza media y media superior en Cuba. Arrolla la capacidad del estudiante de trabajar con los instrumentos como este, por ejemplo el microscopio aquí en el laboratorio de biología, con los aparatos electrónicos en el laboratorio de física, con las probetas y ese tipo de cosas en el laboratorio de química. Yo pienso que sí amplía mucho el conocimiento de los estudiantes. La mente te la abre más, te le da mayor capacidad a la hora del estudio de esa asignatura que puede ser la ciencia, la biología, la química, la física. El sistema de Cuba es gratuito. En Cuba no se paga absolutamente nada, todo es gratis. Tienen libros, lápices, cuadernos, uniformes, maestros, computación, laboratorios de computación, que los laboratorios de computación tienen un horario, esto es bien a la círculo de la tarde, pero hay un tiempo de máquina, se llama. Cada sexto tiene su biblioteca con todos los medios básicos, se llama base material de estudio y base material de vida. ¿No? Que la base material de vida ya, bueno, es decir, los que son internos, que tienen todo lo garantizado, y los que son externos tienen la base material de estudio que es gratuita. El internado en la escuela demuestra la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos y la responsabilidad de nuestra revolución de guiar y proteger a todos estos niños. Ellos sienten que son lo más importante para nuestra sociedad. Se saben queridos y protegidos, quizás por eso, desde tan pequeños están seguros de su futuro. Voy a ser doctora, pelotero, maestra. Yo estudié, después del triunfo de la revolución, la secundaria básica, el preuniversitario, la universidad, hice licenciatura en matemáticas y después hice un doctorado en ciencia en la línea de pedagogía fundamentalmente y todo eso ha sido gratuito y además pagándome mi sueldo como profesora. Aide recuerda cuando cursó la primaria en una institución privada. En esa época, la educación tenía costo. Yo veía, por ejemplo, el día que tocaba pagar la mensualidad, si tus padres no habían pagado, te ponía en un papelón aquí en el botón de la camisa, decía, papá, recuerde la mensualidad. Nosotros, todos los maestros que trabajan en la enseñanza, todos son universitarios. Los centros nuestros educacionales son micro universidades. O sea, los estudiantes que están en la universidad pedagógica, ellos, después del segundo año, ellos se incorporan a prácticas en las escuelas con un tutor, un tutor del mismo centro de trabajo, por independencia del área del conocimiento, un tutor que es el que lo va a enseñar a cómo planificar la clase, cuáles son las actividades extra clases que hay que hacer, qué trabajo educativo hay que hacer, qué trabajo preventivo hay que hacer con los estudiantes, cómo se hace una caracterización del estudiante. El éxito de Cuba está en el trabajo mancomunado de rectores, alumnos y padres de familia, quienes son conscientes de los beneficios de evaluar a los docentes con la finalidad de garantizar calidad educativa. En la isla, el desempeño no es evaluado por una sola persona, por el contrario, buscan integrar a rectores, maestros con amplia experiencia y miembros del sindicato, que permitan que la valoración tenga un carácter democrático. El gobierno cubano les da la opción de recalificarse, preparándose intensamente en las universidades pedagógicas, pues para ellos es importante, además de detectar el problema, ayudar al maestro a buscar la solución a su debilidad sin prescindir de sus funciones. La escuela de familia es donde todos los meses los padres tienen que ir a las escuelas. Es una reunión de padres que se hace y se les informa la radiografía del estudiante. El maestro hace su trabajo como profesor, como instructor, como vida, pero el padre tiene que ayudarlo, apoyarlo en todo lo que el maestro diga, porque ese es el bienestar y el futuro de sus hijos y de los estudiantes. Si no hay esa relación, el alumno no puede encaminarse como es debido. Después que tú terminas los estudios en la universidad, tú tienes que cumplir un servicio social donde se da el Estado. Por ejemplo, si te gradúas de médico, el Estado necesita que en un lugar que es campo hace falta un médico, usted, por su resultado, usted va a cumplir el servicio social como médico y eso tiene que cumplirlo obligatoriamente porque usted durante toda la carrera usted no ha pagado un centavo. Nuestros papás también han colaborado y nosotros también, entre las posibilidades de nosotros también han colaborado pintando, limpiando las aulas, entre otras cosas. Todos hemos colaborado con la reparación de nuestras escuelas porque todos hubiésemos querido tener una escuela nueva y pusimos todo nuestro empeño en eso, limpiando las aulas, poniendo mesas, sillas. Formarlo para la vida adulta útil e independiente, quiere decir que el niño sea independiente dentro de nuestra sociedad, aún sabiendo que tiene sus limitaciones, tenemos aquí síndrome de edad, retrasado mental leve, moderado, pero todos en función de que puedan ser niños independientes y que puedan caminar por nuestra sociedad aún teniendo esta limitación. Es muy bonito porque tú ves como los niños crecen y aprenden cosas así de pequeños que tú ves el fruto de tu trabajo porque sabes que se lo enseñaste tú y que cuando llegaron aquí no lo sabían. En los talleres docentes se imparten clases sobre educación doméstica, carpintería, metales, agronomía y confecciones textiles. Oficios necesarios para que el alumno con necesidades educativas especiales se inserte en la vida laboral. Ahora estamos trabajando sobre para hacer una butaca de un juego que estamos haciendo para los niños de preescolar para que puedan jugar con eso. me gusta el oficio de carpintería ya que puedo ya cuando ya cerca de la escuela ya puedo ya trabajar. ¿Qué es lo que aprendes aquí en la escuela? Bueno ahora estoy dando las fracciones y hoy en la clase de ciencias di los cambios que da la luna cuando está llena la luna nueva cuarto menguante y otros tipos de lunas. ¿Te gusta mucho esta escuela? Sí me gusta mucho porque me tratan con mucho cariño con mucho amor me tratan muy bien. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Bueno estaba pensando en ser arquitecto o informático. En el caso de la educación especial es una sublime profesión de amor porque es una profesión que tiene que tener el maestro mucha paciencia mucha bondad mucha humildad. Yo aprendo en la clase de música a tocar instrumentos me aprendo muchas canciones de hecho ya tengo más de cinco canciones en mi lista. Sí, realmente la música es muy importante para mí porque se aprende muchas cosas. La educación musical es una asignatura más tanto como lo es el español la historia las matemáticas las ciencias. La música también nos puede dar alegría la música le gusta a todos a todos. Temprano en la mañana estos pequeños se entregan a la actividad física. ejercitarse ejercitarse es esencial fuerza me da lo notará la profe Carmen los guía en sus ejercicios consciente de su importancia para la vida. Trabajar con los niños es muy bonito emocionante y también cuando en las primeras edades ya que los prepara para la vida y lo enseña a la importancia que tiene la educación física en todo su contexto social. Estamos en periodo especial un periodo difícil un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio solito. A los dos años del colapso un severo racionamiento fue introducido el combustible se hizo escaso las ganancias de las exportaciones cayeron en un 60% las importaciones en un 70% la productividad cayó casi a cero por la escasez de materias primas y muchas fábricas debieron cerrar. Nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir sino incluso la de desarrollarnos salvar la revolución en Cuba salvar el socialismo en Cuba El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de 50 años genera diariamente carencias que dañan al desarrollo de la vida de los cubanos en varios sectores. El sector educacional como consecuencia de esta política hostil e injerencista tampoco tiene acceso al mercado norteamericano para la compra de insumos escolares materias primas y el intercambio de información científica cultural y deportiva lo cual se traduce en que el gobierno cubano tenga que elevar los gastos en la importación de materias primas para producir los libros libretas. Este año casi 800 mil pesos de diferencia con lo que nos hubiera representado dólares me estoy refiriendo de diferencia por haber comprado en mercados cercanos a nosotros eso nos ha impedido por ejemplo adquirir más de 900 equipos para la enseñanza de las ciencias naturales. A pesar del cruel bloqueo a Cuba en la isla existen más de 9000 escuelas las que este año abrieron sus puertas al menos con el material básico garantizado. La educación cubana le concede una importancia de primer orden a la formación de valores. Desde las primeras edades los niños más pequeños se educan en el amor a los héroes de la patria a los sitios históricos los acontecimientos que tienen un significado notable en la vida del país. La educación patriótica e internacionalista forma nobles sentimientos condiciones morales y actitudes positivas en alto grado. La agencia española EFE publicaba una nota sobre la apertura del curso escolar en Cuba destacando en titular el déficit de maestros del país. La noticia publicada en varios medios latinoamericanos y de Miami recoge los datos del propio gobierno cubano. 172.000 profesionales de la educación solo cubren el 93% de las necesidades y el déficit es cubierto puntualmente con la contratación entre otros de maestros y maestras jubilados. El éxodo laboral a otros sectores mejor remunerados es solo uno de los problemas del sistema educativo de Cuba. Otros tienen que ver con la falta de recursos el transporte el estado de las edificaciones el 42,5% en situación constructiva regular o mala la escasez de materiales o la baja conectividad a internet. Además el sistema educativo no está libre de fenómenos como el de la corrupción que hace años eran impensables en este sector. Todos estos males son reconocidos y abordados por las instituciones y la comunidad educativa de Cuba son tratados de manera recurrente en la prensa del país y recogidos por la literatura y el cine de la isla. Conducta, película cubana premiada en varios festivales internacionales refleja algunos de los males y contradicciones del sistema educativo cubano. Pero en la nota de una agencia internacional sobre la educación en un país de América Latina se echan en falta importantes elementos de contexto. Por ejemplo, que en Cuba el derecho a la educación gratuita abarca todos los niveles de enseñanza incluida la universitaria, los libros o las residencias. Como dato inédito en otras latitudes de América Latina, en Cuba existen, en zonas aisladas de montaña, cerca de 200 escuelas con un solo niño o niña. Desde hace algunos años, el sistema educacional en Cuba lleva adelante en las zonas rurales la experiencia de las aulas multígrados. Modalidad docente que agrupa en escuelas de lugares de difícil acceso a niños de primero a sexto grado. Los alumnos confluyen con diferentes edades en una misma aula. Es una experiencia bastante bonita pero a la vez complicada porque es un poco difícil de aprender todos los grados en un aula donde existen distintas complejidades de acuerdo a las características individuales de cada alumno y hay que darle atención a todos de forma individualizada para lograr buenos resultados. EFE tampoco nos dice que el último informe mundial de la UNESCO sitúa a la isla como el país de América Latina y el Caribe con mayor índice en el desarrollo de la educación por encima incluso de Estados Unidos o que certifica que es el país de todo el planeta con mayor inversión en educación el 13% de su producto interno bruto. Cuba ocupa el lugar 16 entre 120 estados del mundo en lo que respecta al llamado índice de desarrollo de la educación para todos según un reciente informe de la UNESCO presentado en octubre. Este índice combina la tasa de escolarización en primaria la tasa de alfabetización de personas adultas la paridad e igualdad de género en educación y la tasa de pervivencia escolar hasta el quinto grado. En esta clasificación Cuba es la primera nación de América Latina y el Caribe y supera a países ricos como Estados Unidos Dinamarca Australia Bélgica Alemania o Israel Estos resultados eran refrendados por Herman Bonhoeff director de la Oficina de Educación de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe quien elogiaba la calidad de la educación en Cuba y el compromiso de las autoridades con los programas en ese sector A la agencia F tampoco le parece relevante otro hecho inédito en el mundo la política de becas que ofrece Cuba a jóvenes procedentes de otros países del tercer mundo solo en la carrera de medicina 10.510 estudiantes de 128 naciones ocupan cerca de una cuarta parte de las plazas del país No pueden negarse los problemas y retos de la educación en Cuba ni la necesidad de informar con transparencia sobre ellos pero si hasta el director general para América de la Unión Europea Christian Leffler ha reconocido que Cuba tiene una situación positiva en áreas como la sanidad o la educación respecto a otros países de su entorno no estaría mal que de vez en cuando la agencia española F nos informara de ello Es increíble aquí no hay redes de maltrato de prostitución de exclusión no hay niños teniéndose que ganar la vida en la calle vendiendo chucherías o limpiando los parabrisas de los carros ni hay ningún niño que esté trabajando es decir la calidad de vida la calidad no el nivel de vida la calidad de vida de la infancia cubana es un logro único único Cuba es un ejemplo Cuba es un país pobre con perdón ¿por qué no se mueren los niños? ¿por qué los niños están en la escuela? porque hay voluntad política y se hace oye tú que dices que tu patria no es tan linda oye tú que dices que lo tuyo no es tan bello yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo y una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña y un fidel que vibre en las montañas un rubí cinco franjas y una estrella y un fidel que vibre en las montañas un rubí cinco franjas y una estrella Cuba que linda es Cuba que la defiende la queremos que linda es Cuba Cuba que linda es Cuba que la defiende la queremos que linda es Cuba que el cielo linda es tu mar y hoy eres ahora me liberta que linda es Cuba Cuba que linda es Cuba que la defiende la queremos que linda es Cuba Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la querema, qué linda es Cuba. Con paso llegó, en salas callas, en baradero y en tarara, qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la querema, qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la querema, qué linda es Cuba. Con letras palmas en la sabana, más que palmeras son milicias. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Y un fidel que vibra en las montañas, un rubí, cinco frangas y una estrella. Y un fidel que vibra en las montañas.